El Instituto Nacional Mejía, en sesión ordinaria realizada el 25 de julio del 2016, mediante resolución número 105-2016, resuelve que 1. Los señores estudiantes de tercer año de bachillerato, jornadas vespertina y nocturna del periodo lectivo 2015-2016, han cumplido todos los requisitos que demanda el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, capítulo 3º, del título 6º de la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes, en los artículos que se refieren. Se les declara aptos para tomar la investidura de bachilleres de la República del Ecuador en ciencias. Mejías, a partir de hoy podrán ejercer sus derechos de bachilleres en ciencias, pero también ejercitar sus deberes constitucionales y las leyes. Estimados padres de familia, apreciados compañeros docentes, he ahí, frente a ustedes, la promoción 2015-2016, el producto de su preocupación y esfuerzos cotidianos. He ahí el resultado de su trabajo académico y preparación profesional. Aspiramos, jóvenes bachilleres del Mejía, la institución haya aportado a todos ustedes los conocimientos y competencias que les ayuden a formar parte muy activa en la transformación y entendimiento en todas las facetas de este mundo injusto. Y bueno, amigos míos, así la historia que inició aquel 6 de septiembre del año 2010, el día de hoy, llega a su fin. La vida te da grandes emociones a lo largo de la misma, y sin duda alguna, esta es una de ellas. Porque pudimos haber venido de cualquier escuela, pero es un honor y un privilegio único estudiar y graduarte en el Mejía. ¿Cómo olvidar nuestra primera enseñanza en el patrón Mejía? El amor al Instituto Nacional Mejía. Y definitivamente, este fue el más duro, y de ser necesario, a dar la vida por él mismo. La gente en realidad no sabe lo que es ser un Mejía. No sienten lo que nosotros sentimos. Pues díganme, ¿cómo van a saber lo que es la felicidad si nunca pisaron por primera vez la infraestructura del edificio sur? ¿Cómo van a saber lo que es la desesperación si nunca en manifestaciones los rodeó una cortina de humo de gas lacrimógeno? ¿Cómo van a saber lo que es el apoyo entre Mejías? ¿Cómo van a saber lo que es la euforia y la alegría si nunca vieron a su amado colegio proclamarse campeón en todas las disciplinas deportivas? Cuando nuestro viejo luchador fundó esta noble institución, lo manifestó con mucho orgullo lo siguiente. El Colegio Mejía fue creado para formar hombres libres, de pensamiento humanista y laico. Es la esperanza de la patria, y por ello su honra lleva el nombre de José Mejía Lequerica. ¿Cómo olvidar nuestro lema? Peráspera, ad astra. Por el áspera pendiente hacia la cumbre, cuando el sendero de la vida es difícil, se aprende a templar más el alma. Y los Mejías tenemos el alma de acero para elevarnos por sí solos hacia las estrellas. El Mejía nació de pueblo, creó un pueblo y será del pueblo. ¡Viva la patria! ¡Vive el Instituto Nacional Mejía! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Las guambras a mí me quieren, ¡ay caramba! Las guambras a mí me quieren, ¡ay caramba! Y gritan con emoción, ¡ay caramba! Y gritan con emoción, ¡ay caramba! Estoy emocionada porque ya se graduó mi hijo, estoy orgullosa por verlo puesto aquí en este colegio, es por eso que lloro de felicidad.